Bienvenidos al huerto en un minuto. Hoy veremos cómo cultivar rabanitos. Los rábanos son plantas de la familia de las crucíferas que pueden cultivarse durante todo el año. Existen variedades redondas y alargadas que crecen muy rápidamente, por lo que son muy apropiadas para los hortelanos más impacientes. Como otras hortalizas de raíz, realizaremos una siembra directa en el huerto, bien repartiendo las semillas a voleo y aclarando después o entreteniéndonos un poquito más, creando un pequeño surco y depositando las semillas cada 8 centímetros. Veréis que germinan muy rápidas y a los 4 o 5 días ya aparecerán las primeras hojas entre el sustrato. El marco de plantación recomendado es de 10 centímetros entre líneas y de 8 centímetros entre plantas. Evitar sembrarla cerca de otras plantas de la misma familia, como por ejemplo los nabos, las coles, coliflores y brócolis. Es importante cosecharlos una vez veamos que ya se han formado, porque si los dejamos durante muchos días se ponen algo duros y puede que no nos gusten tanto de textura. Se recomienda también cambiar la ubicación de la zona de cultivo en función de la época del año en que las estéis cultivando. En otoño y en invierno podemos sembrarlos a pleno sol, mientras que en verano agradecen zonas más sombrías. Notaréis incluso que la misma variedad sembrada en verano pica un poquito más, por ello hay quien evita cultivarlo durante los meses de más calor. No olvidéis mantener el sustrato húmedo de manera regular y cuando cosechéis los primeros probad sus hojas en ensaladas ya que son perfectamente comestibles. En Planeta Huerta encontraréis semillas de las distintas variedades y en la descripción de cada uno de los sobres os especifica si están recomendados para una época más concreta del año. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!